hola chicos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy elena la mitad horas passport y te enseñamos nuestro día a día aquí en londres hola chicos qué tal cómo estáis espero que estéis súper súper bien hoy toca vídeo diferente toca vídeo de londres secreto y vamos a ir a recorrer un poco de la zona este de londres que comprende hoxton shortage brick lane spita fields más o menos no es una zona que suele enseñar muchísimo en el canal pero estoy segura de que os va a gustar así que primero vamos a ir a un museo diferente distinto gratuito ahora os cuento más y después haremos un recorrido por varias calles veremos un par de mercados y algunas tiendas así que empezamos un recorrido de londres secreto primera parada del recorrido es museum of home el museo del hogar lo que cuenta es un museo gratuito por cierto que lo que cuenta es la evolución del hogar y lo que significa el hogar para las personas en los últimos 400 años ahora os grabaré un poquito por dentro y os enseñaré a ver qué tal para llegar al museo tenéis dos paradas cercanas la de hoxton que no es de metro es de overground está justo delante la tengo aquí delante sea súper bien sólo tenéis que andar literalmente un minuto porque lo tenéis enfrente y luego también os podéis bajar en qué es lo que hemos hecho nosotras digo nosotras porque clavo está sujetando la cámara la iréis viendo mi amiga clavo durante el resto del vídeo nosotros hemos bajado en old street que es metro que es la línea northern line y de ahí hemos venido caminando hasta aquí que son unos 15 minutos más o menos el horario del museo los lunes está cerrado abre de martes a domingo de 10 a 5 y la última entrada es a las 4 de la tarde para que lo tengáis en cuenta vamos ahora a ver el museo y luego ya seguiremos con el recorrido con tiendas callecitas iremos a comer muy guay acabamos de entrar en el museo vamos a empezar la visita y tienen en taquillas gratuitas que podéis usar para dejar la chaqueta y todo eso si venís y hace frío para como dentro del museo está calentito no tener que ir cargando con ello de verdad que estoy alucinando estoy en el baño vale pero es que me encanta que tienen aquí un cartel hablando de que pues que tener la regla es algo completamente normal y que tenemos que normalizar y que te dan si quieren productos si quieres y necesitas para utilizar o sea no acabo de o sea no he empezado ni siquiera a visitar el museo y ya soy fan estamos justo hablando que nos encantaría visitar o sea plan estar durante una temporada en otras épocas estamos ahora viendo sala tras sala la evolución pues de objetos que había en casa y todo eso y es que son muy guay es como me hubiese gustado pasar una semana en cada temporada sin sufrimiento por favor pero hubiese estado guay hola claud que no te había presentado todavía está aquí conmigo estamos oliendo productos con los que limpiaban las casas antiguamente y algunas cosas no vuelen nada pero nada nada bien pero hay algunos que huelen muy bien vale estamos en un punto que se llama perfect light la luz perfecta y hay como diferentes lámparas una de gas una de electricidad y lo que sería una vela y vais a ver cómo serían los diferentes si estuviese nada en la habitación alumbrada por gas por electricidad o con velas empezamos con gas aquí encima sería así ahora nos vamos a electricidad que aunque esto realmente es nuestro día a día pero hay que probarlo pero sin el parpadeo este que parece de un psiquiátrico algo así y ahora nos vamos a las velas que sería esto de aquí qué guay es muy estamos disfrutando un montón se llama cosi cosi con el por de que se llama claro sí claro por eso te gusta porque es cosi es que me encanta todo lo que tiene que ver con la casa muy guay es que es muy bonito este rincón está súper bien hecho y hay un de verdad hay un montón de cosas interactivas muy guay apaga las luces elena o sea no me lo puedo creer tiene aquí un rincón para jugar a la consola concretamente a la sns con el super mario kart o sea tony aquí se emocionaría muchísimo pero muchísimo me siento mayor viendo que están expuestas películas de vhs cuando yo tenía toda la colección de disney de vhs mirad aquí un monopoli antiguo no sé si pone por aquí el año 1935 y las calles que tiene y las estaciones son de londres veis por ejemplo aquí está king's cross houston road es whitehall son todo zonas o calles de londres ah sí mira las fichas estamos aquí en una cocina de dibujito animado que pone aquí what do you wear on your feet at home ah slippers shoes on a thing o tienes que poner un papelito en el que tú o sea donde es como una manera de llevar una estadística de que llevas en casa zapatos zapatillas anda por casa o nada claro creo que tienes aquí que fuerte venga vamos allá vamos a ver no caes no va yo sabía que no nos funcionan no no es que lo sabía eh no va no queda joder pero mira aquí el lápiz pone socks en serio yo sería de este eh calcetines eso es lo que yo llevo también calcetines o las zapatillas yo no llevo yo ni siquiera tengo zapatillas de andar por casa dejadme en comentarios chicos en casa que lleváis zapatos de la calle calcetines o zapatillas de andar por casa o nada yo soy team calcetines yo también calcetines hay gente que lleva zapatos ya hay mucha gente que lleva zapatos yo conozco yo tengo amigos que llevan zapatos en casa eh de verdad te lo digo pero mira hay mucha gente que no lleva nada de nada ni siquiera calcetines o sea eso a mi me daría un poco de fresco no si pone nada nothing antes de continuar con la visita tenemos una parte aquí que es de jardines que es de como pues ha ido avanzando los jardines through time a través del tiempo también muy interesante nos está gustando un montón el museo chicos un montón obviamente ahora mismo es invierno entonces no está creciendo nada casi nada ahora mismo pero bueno ahora mismo estamos en la parte de 1600 donde los jardines no eran decorativos sino funcionales y prácticos es decir para plantar comida básicamente todo esto son o hierbas aromáticas o comida que ahora mismo pues es invierno y pues no han crecido todavía hay que venir en primavera o en verano tienen aquí una sección de peques monísima con para dibujar pintar tienen abajo también unos folletos como con actividades con libros que guay tiene aquí una lunch room para poder traerte tu comida y comer aquí dentro calentito o sea tiene un montón de cosas este museo es como muy nuevo y mirad lo que he visto aquí free tea fridays si vienes los viernes te dan una taza de té o un vaso con té o sea maravilloso vamos a continuar ahora por aquí la ruta espectacular esto es como sería un hall en 1630 y tiene el sonido de ambiente de lo que se escucharía que eso sería el fuego por cierto que está ahí como supuestamente quemándose o sea me está encantando o sea me está encantando vamos avanzando de años y van cambiando las salas esta es de 1745 mi favorita hasta el momento como no época victoriana obviamente espectacular como tienen montada esta habitación además tienen aquí como si fuese una especie de balcón también muy bien conseguido ya hemos llegado a la parte de la tienda y os juro que es una de las tiendas más bonitas para mi gusto porque me gustan mucho libros con portadas preciosas y cosas de casa entonces tiene una colección muy chula tanto de también tiene platos vasos galletas pero es todo mirad que bonita la me sale chopping board la tabla de cortar vamos muy muy chulo además tiene mira por ejemplo esto son que son son réplicas wow de 1950 de los 50 que chulo esto me gusta mucho esto me gusta mucho voy a ver cuánto cuesta 7,50 esto también me pega que es me pega totalmente recetas si como cocino tanto oh mira el scrapbook de los 50 a ver cómo es chicos esta tienda es súper interesante si os gustan las cosas de casa como a mí que bonito es el ojo tiene tu abuela tal cual tal cual no pero parecido y yo lo miraba y pensaba vale y ahora míranos en un museo mira este libro que chulo este mora un montón y hay acabo de ver o sea está este de los años 50 y también hay este de los años 60 aquí que pasada oye que se me cae el cojín que se me cae oh mira y hay libros pequeños como esto de los 50 y ese de los 60 a mí como me gustan tanto estas cosas de casa estoy disfrutando un montón tiene un montón de libros bueno es que mirad como lo tienen todo decorado o sea ojalá cocinar lo que pasa que es que no cocino pero ojalá porque o sea sí que cocino pero no cocino bien que la ojo o sea cocino normal a mi me ha gustado siempre bueno te echo cosas fáciles es que cada vez que viera que voy a mi casa tengo bien mira para el sushi sí muy bonitos por cierto mira esta taza me encanta esa taza es muy bonita mira para que barras para que barras oye pues es buenísimo para tenerlo en casa igual que estas velas qué pasada de cosas que tienen en esta tienda a ver replicas de los años 20 es este caso me gusta mucho esto de oh british tea and coffee cups jolín lo tendría todo de aquí os lo prometo chicos me gusta absolutamente todo lo que hay en la tienda bueno bueno es que me quiero llevar absolutamente todo de esta tienda me voy a llevar estas dos cucharas mirad esta por favor de el champiñón este de la seta qué bonito 3.50 cada una de las cucharas no no 2.95 y luego he encontrado esto de las réplicas que son como folletos y o cartelitos que abría en esa época lo hay de los años que ya os he enseñado los años 60 20 50 y ojo que tenían este de la época victoriana esto es todo lo que incluye y soy ahora mismo muy feliz por tener esto o sea muy feliz ojalá tener lo original pero bueno aunque sea una réplica me parece maravilloso ya está ya hemos salido del museo vamos a continuar con nuestro paseo y comentaros del museo que nos ha de verdad sorprendido gratamente gratuito muy nuevo aunque lleva siendo museo desde 1914 creo que me ha dicho la chica lo han renovado hace un añito y medio está muy muy guay muy interesante eso sí no es súper grande no es como el museo es natural es decir que no que lo bueno también es que no os hace falta dedicarle no sé una mañana entera bueno si os paráis a leer todo sí como siempre pero podéis venir y dar una vuelta y haceros una idea general de lo que quiere mostrar el museo viniendo unas 2-3 horitas incluso menos si no os paráis a leer todo y listo mirad que bonito es que esta zona es tan diferente al resto de Londres de verdad no para una primera visita por esto este vídeo es de Londres Secretos pero es que si vivís aquí o si queréis conocer Londres de una manera diferente esta zona estoy segura de que os va a gustar muchísimo nos estamos acercando ahora bueno ya estamos aquí de hecho es pum es eso que tenéis al fondo es Columbia Road Columbia Road es una calle que los domingos por la mañana tiene el Columbia Flower Market que es un mercado de flores precioso espectacular si podéis venir un domingo por la mañana yo tengo pendiente venir para grabároslo y tiene tiendecitas muy muy monas es que solo tenéis que ver esto a mí este ladrillo me alucina pues este era el siguiente punto Columbia Road muy bonito cuando no hay nadie y está tranquilo porque esto los fines de semana el domingo que es cuando el mercado está a tope porque las fachadas son preciosas entonces si queréis un paseo tranquilo y venir a hacer fotos si venís que no sea domingo por la mañana maravilloso y pues eso te tengo que venir a grabar para grabaros el mercado de flores un domingo pero aunque yo no lo haya grabado os lo recomiendo ya que sé cómo es que vengáis ya hemos llegado al siguiente punto del recorrido de hoy que es la famosa calle de Brick Lane y bueno os enseño aquí dos sitios para empezar Crosstown que ya os lo he dicho muchas veces son los mejores donuts que hay en Londres tenéis no solamente aquí Crosstown lo tenéis por todo Londres solamente tenéis que buscarlo en Google Maps y os salen muchos y luego este sitio es único que son los mejores real bagels de Londres ya esto ya os lo he grabado otra vez y los probé porque en ese momento no tenía la enfermedad de que no puedo comer trigo pero os lo recomiendo muchísimo abre 24 horas al día 7 días a la semana y su estrella su bagel estrella es el que lleva ternera salada con o sea salted beef con gherkins que son como pepinillos espectacular estos bagels de verdad si podéis venir y coger uno para llevar merece mucho la pena eso sí solamente que lo sepáis solamente aceptan efectivo no tarjeta que es raro aquí en Londres pero este sitio en concreto solo efectivo vamos a seguir con el recorrido esta zona de Brick Lane especialmente los sábados que hay un mercado de ropa vintage con puestos de comida es espectacular es realmente es donde la gente local que vive en Londres en vez de ir a Camden Town que es más turístico aquí es donde se viene tiene un montón de cafeterías las tiendas vintage que tiene son espectaculares con un montón de ropa os voy a enseñar ahora una en particular que es enorme que me gusta y una librería también muy especial una una ¿sabes qué se llama librería? es una bookshop pero que se llama librería y luego iremos al mercado de Spitalfields a comer pero os creo que os voy a venir a grabar un vídeo especialmente que sea qué ver solo aquí en Brick Lane porque merece la pena de verdad esta librería está antes de la otra que os quería enseñar que se llama Brick Lane Bookshop también muy chula y os voy a enseñar una zona de grafitis que acabamos de pasar que seguro que os guste también pues mirad este qué chulo de miércoles como me gustó mucho la serie y aquí bueno es que toda esta zona tiene un montón de arte urbano que también me gustaría un día enseñaros como los mejores haceros una ruta no sé decidme si os apetece que os enseñe más de esta zona que no es muy el estilo que yo suelo grabar por eso os digo mirad este qué chulo del Joker le pone serían de mí porque soy diferente y yo me río de ellos porque son todos iguales brutal y aquí está este de la abejita que pone be yourself sé tú mismo el juego de palabras con la abejita y aquí hay uno de Einstein muy chulo también este de aquí que pone la lógica te lleva del punto A al B la imaginación te lleva a todos lados muy guay esta tienda es la que os quería enseñar bueno hay un montón os puedo hacer un recorrido de tiendas vintage que ya sé que os gusta mucho me lo apunto de hecho Clau me ha dicho que quería que que quería hacer un recorrido de tiendas vintage y digo pues mira lo organizo y os lo grabo todo para que vengáis con nosotros bueno esta tienda Attica una de las más grandes que hay de ropa vintage es espectacular chicos de verdad y esta es la librería que os quería enseñar que se llama justamente librería dentro no se puede grabar porque no están permitidos móviles ni nada pero es muy chula chicos de verdad tienen en vez de los libros categorizados por orden alfabético los tienen por como estados de ánimo muy chulo de verdad si venís aquí a Brick Lane tenéis que entrar a Claudia a Claudia le encanta esta zona un montón muchísimo muchísimo es que sobre todo por las tiendas de ropa vintage y los graffitis esos en plan los que están súper currados estoy como muy cerca no estás perfecta estás perfecta estás preciosa es muy guay sí además con todas las cafeterías que tiene les he prometido que haremos la ruta de tiendas sí por favor sí muy necesario vamos a ir ahora a comer que tenemos hambre vamos a ir al mercado de Spitalfields mira estas calles que bonitas que son me gustan o sea es que la palabra no sería bonito porque para mí bonito sería otros otros es que es auténtica sería la palabra a nivel histórico ya esta es espectacular esta fachada este sí que es tu rollo sí totalmente mi rollo pero me refiero que bonito como la palabra bonito sería otro tipo de barrio en Londres sino que este es como es muy auténtico y a nivel histórico es muy importante cosa que a mí con lo que me gusta la historia pues pero sí espectacular vamos a ir a comer dime ya es que sí 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 eso es lo que más me flipa de Londres creo lo que más me sorprendió los contrastes sí sí por cierto no os lo he dicho pero aquí en Brick Lane es donde se come el mejor curry y los mejores restaurantes indios de todo Londres es aquí en esta calle porque obviamente había una colonia india aquí muy importante que sigue habiendo entonces están los mejores restaurantes vale chicos hemos venido a comer enfrente del mercado Speed of the Market eh Speed of the Market perdón no sé si me vais a oír bien eh a un restaurante que me flipa y que os recomiendo 200% que se llama Flat Iron para comer carne si os gusta la carne muy recomendado y luego iremos al mercado a coger el postre os enseño el menú Flat Iron Steak es como el principal que es la carne que vale 13 libras y luego tenéis todo esto para acompañar lo que es la carne de verdad si tenéis oportunidad cuando vengáis este sitio es de 10 siempre por cierto te ponen palomitas en el centro para compartir bueno ya hemos salido de comer que de verdad no puedo más que recomendaros este sitio porque está espectacular ¿cuánto hemos quedado cada una? ¿19? 19 con algo y la que es muy barato para ser la calidad de la carne que de verdad que se deshace en la boca está buenísimo y lo que tanto las patatas como la hemos pedido la berenjena gratinada también de verdad de 10 muy muy guay eso sí en esta cadena tenéis siempre o sea nosotros hemos tenido mucha suerte porque es entre semana y es pronto pero hay que reservar siempre y además con tiempo por lo que si queréis ir porque hay muchos en Londres como sabéis Soho y todo tenéis varios desevad con antelación porque si no es muy difícil que vayáis a encontrar mesa y vamos a ir ahora a por un postre aquí enfrente a que tengo muchas ganas de ir en Spitalfields Market a ese sitio que está ahí al fondo que se llama Humble Cramble para probar y que repetir porque ya sé que me encanta el crumble que es lo que lleva manzana castor que es como crema de vainilla ahora os lo enseño aquí tenéis para elegir la fruta que queréis de base el tipo de crumble que es lo que lleva por encima que es así como harina con azúcar y demás y luego estos son los toppings este es gluten free bueno ya hemos comido el postre Clau como estaba el postre por favor madre mía está en mi top 5 su top 5 de verdad nunca lo había probado pero ni siquiera una peclándola así en plan es que no había probado ni el normal que delito tiene después de los años que llevan viviendo aquí yo es que soy así de repente te digo que no he estado nunca en Hyde Park o cosas así que sí que he estado pero me pasan esas cosas pero te ha gustado mucho ella se lo ha cogido con la crema de vainilla fría y yo caliente de verdad por favor por favor si venís obligatorio que lo probéis en fin espero que os haya gustado este recorrido diferente por una zona que no suelo enseñar tanto por aquí pero bueno tengo pendiente hacer aquí recorrido de tiendas vintage para que veáis de street art de arte urbano y quizás simplemente que ver en esta zona que es para la gente que vivimos aquí de verdad es muy guay y para los que venís y queréis ver un Londres diferente y distinto yo estoy segurísima que os va a gustar mucho muchísimas gracias por ver el vídeo dale a like por fin suscríbete si no estás suscrito que nos ayuda un montón un montón y nos vemos dentro de muy poquito con muchos vídeos chao i can't see it in your eyes babe but i know you have a lot to give i know that it's getting cold the waves are crashing in